Llega ya como cada lunes nuestra sección de biología, nos acompaña en plató Lorena Square, muy buenas. Buenas tardes José Manuel. Para hablar de ardillas. Hoy vamos a hablar de ardillas. Bien curiosas e inquietas que son, eh. Sí, 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 ágiles, ¿verdad? Desde luego. Son pequeños roedores que siempre creemos que principalmente se alimentan de bellotas, su alimento preferido, pero no es el único. No es el único, ¿no? No es el único, en realidad son omnívoros, lo que significa que se pueden llegar a alimentar pues de semillas, de frutos, de pequeños insectos e incluso de huevos de aves, si son pequeños. Me ha llamado atención que comparten familia con las marmotas. Sí, 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 sí. Es una familia, bueno, en la que se incluyen, es teoridad, en la que se incluyen las marmotas y, bueno, contamos con unas 200 especies de ardillas a nivel mundial. Ocupan distintos nichos ecológicos, lo que significa que prácticamente las vamos a poder encontrar en todas aquellas zonas donde haya vegetación. Siempre diferenciando que podemos encontrar ardillas terrestres, que son las que van a moverse por el suelo y vivir en pequeños agujeros o cavidades, las arborícolas, que son las que vemos habitualmente saltar en nuestros bosques y también en parques de ciudades, que es una suerte, y las voladoras, que son como especialmente atractivas y llamativas. Lo hablaremos ya con más detalle, pero es cierto que los dientes no les dejan de crecer. Exactamente, no les dejan de crecer y realmente es una cuestión de supervivencia. Porque como ellas necesitan esos dientes fuertes para roer nueces o otros frutos, se van desgastando. Entonces, si no les crecieran, ellas no podrían alimentarse. Entonces necesitan que esos dientes vayan creciendo y les suelen crecer unos pequeños milímetros cada año. ¿La oscuridad qué tal se les da? Y la oscuridad se manejan bien, claro. También se manejan bien. Sí, tienen unos ojos grandes que les permite no solo ver bien en la oscuridad, sino además calcular esas grandes distancias para trazar esos saltos. Porque eso es fundamental en las ardillas, esa agilidad que desde luego tienen para moverse entre ramas de árboles, de distintos árboles, como lo hacen. Es la característica fundamental, ¿no? Es cómo puede ser que una ardilla salte de una rama a otra teniendo en cuenta que cada rama es distinta, con distinto grosor, rigidez, flexibilidad e incluso pueden moverse por otras condiciones. Y ellas son tan... es una cuestión de biología en la que combinan equilibrio, agilidad y sobre todo resistencia para poder ejercitar y ejercer esos saltos y no caer en el intento. Claro, y un poco también de conocimiento del terreno y de controlar las ramas, porque claro, algunas curvas no todas a lo mejor son tan robustas, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay estudios que indican que son capaces de realizar cambios en fracciones de segundo. O sea, en el momento que ellas saltan, si hay cambios, pues porque esa rama se mueve por el viento, ellas hacen maniobras físicas tipo parkour. Son capaces de detectarlo, ¿no? Sí, y ellas adaptan ese movimiento para no caer y agarrarse a la rama y estar perfectamente. Nosotros no lo conseguiríamos con esa estrecha. No, desde luego no tenemos ese tiempo de reacción. Y Lorena, queremos... nos hablabas antes de esas ardillas voladoras. Vamos a ver a una de estas, porque a ver, que nadie piense tampoco que es que vuelen, que tengan alas. No, no, no. Vamos a verlas, ahí estamos, mira, estamos viendo... a ver, a ver. Mírala. Y ahí se despliega, ¿no? Como una especie de membrana, ¿no? Sí, 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 es así. O sea, nada que ver con... aunque se llamen voladoras, no tiene nada que ver con los pájaros, evidentemente no tienen alas. Tienen una membrana, como bien has dicho, José Manuel, que une las extremidades superiores con las inferiores. Entonces eso hace que cuando se despliega, ahí la tenemos, parezca que pueda planear. Ella puede desplazarse y además utiliza la cola como timón. Anda, con los barcos. Igual, si ve que se desvía por esas condiciones climatológicas que a veces les pueden perturbar en ese momento, ellas con la cola pueden redirigirse y no perder el equilibrio. Curioso también. Oye, y qué salto, porque si te das cuenta, sí que mueve un poco la cola, ¿eh? Sí, sí, va como dirigiendo. Para dirigir el barco. Y pueden llegar a saltar, sí, sí, hasta 80 metros. ¿80 metros? Entre 50, 80, sí, sí, o sea que poca broma. Incluso si las condiciones meteorológicas son favorables, pueden coger altura. Sí, incluso, sorprendentes. Estas no las podemos ver aquí, ¿no? ¿O sí? No, 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 las voladoras no. Se encuentran principalmente en Norteamérica. En Norteamérica. Se pueden encontrar en los bosques, ahí planeando y saltando de árbol en árbol.